Jorge Lanata en Somos Buenos. En vivo, a días de su vuelta a la televisión, Lanata habla de todo en una entrevista imperdible. Como ve la actualidad del país, ¿cree que va a cambiar algo? Además, cierre de listas. En medio de las internas descarnadas del oficialismo y la oposición, comienza la cuenta regresiva para las PASO. Te contamos quiénes van a ser los candidatos. Somos Buenos, con Nicolás Buñaski y Santiago Fioriti. Hoy, 22 horas por TN.